Alza la voz, mujer bendita, alza la voz, no lo permita, alza la voz, si no te rinda, grita con suerte que ahora sigues viva. Después de las recientes desapariciones de personas, este domingo, mujeres se manifestaron al exterior del Palacio de Gobierno. El principal objetivo de esta marcha era alza la voz en nombre de las desaparecidas. Tal es el caso de Jesús Gerardo Martínez, quien desde el pasado 31 de marzo, busca a su hermana, Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad. Es una falta de respeto también las declaraciones del señor Aldo Fassi, de decir que 14 de las 15 chicas se fueron por gusto, créeme que eso es totalmente mentira. La gente que nos ve, quiero decirles que es mentira lo que ese señor está diciendo. Aunque de acuerdo a una publicación en redes sociales del colectivo Morras Feministas Monterrey, la reunión se esperaba afuera de manera pacífica. Sin embargo, cuando un grupo de personas intentó ingresar al patio del gobierno, fue que se calentaron los ánimos. En medio de golpes y empujones, los manifestantes arrojaron gas pimienta, pintura en aerosol, botellas de agua y resistor a los policías, exigiendo novedades acerca de las personas desaparecidas. Minutos después de acrecentar el número de elementos estatales, comenzaron a hacerle frente a las jóvenes, en donde una vez cayeron, oficiales se llevaron al menos a tres jóvenes, sin detallar si iban en calidad de detenidas. Luego de no tener noticias de sus tres compañeras, varias de las manifestantes trataron de recuperarlas al incendiar varios papeles para crear fuego provocando que la puerta lateral derecha se incendiara. Elementos de bomberos y protección civil de Monterrey llegaron para sofocar las llamas, donde se reportaron daños en la puerta, pared y una luminaria. Hasta la noche de este domingo, autoridades no revelaron mayores detalles sobre el paralelo de estas mujeres, ni su estado de salud, debido a que varias de ellas cayeron y fueron arrastradas por los elementos. Con información de Bianca Treviño Naveja, Telediario.